Si quieres PSN Plus, Xbox Live, créditos para Rainbow Six o juegos más baratos No olvides acceder con el link que hay en la descripción para que te hagan un descuento Aquí me huelen, me huelen comentando desde mi habitación, gente Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual os voy a dejar con unos pequeños clips de unas ranked que estuvimos jugando Y bueno, no voy a dejar la ranked completa porque fue muy larga, no creo que merezca la pena Así que he extraído pues las mejores rondas y alguna que otra kill que estuvo chula Aunque bueno, hubieron más kills por supuesto, pero he sacado lo mejorcito Y por supuesto he sacado el spot que habéis visto en la miniatura Es decir, tiene que bueno, no explico como hago el spot ya que estoy jugando con gente y no estoy ahí explicándolo Pero se ve muy bien como lo hago, veis como me posiciono, veis como me subo a la mesa para luego trepar encima de los muebles Bueno, es muy sencillo, lo hago dos veces además durante la partida Lo hago una ronda con Doc o con Rook, no me acuerdo con Rook, sí Y la otra ronda lo hago con Mute Y bueno, vais a ver que es muy sencillo, se puede hacer con cualquier operador Y la verdad es que puedes conseguir unos ángulos buenísimos Así que nada, os voy a dejar con el vídeo, lo hago ya os digo en dos rondas, lo podéis ver en dos fragmentos El resto de kills también están bastante chulas, también la comunicación en equipo que tenemos Y poquito más, simplemente también decir que si me podéis seguir en Twitter y en Instagram Arroba Don Miguel, pues yo os lo agradeceré siempre Así que nada, os dejo con el videito He pillado chalequitos antes de ellos Hombre, intentadla No estaría enfermar Eh, ¿voy yo al trampilla o no voy a irse yo? Eh, voy yo si queréis Voy yo, voy yo Que a mí yo no tengo nada que hacer Bueno, el gordo este Al final dicen siempre subirse los rápidos Pero en el fondo lo que se tiene que subir es el que menos tiene que hacer Pero al final es el Rook o el Bok Vamos a tirar de esposa Eh, ¿abro esta? No, la pared ahí no la abra Esta no la abierta, de hecho la tengo que sentir Vale, vale La la abierta Como le gusta el spawn de la pala ese Te voy a enseñar yo Un par, que te van a gustar Vienen ya por ventana de baño, ¿vale? Vale, vale Me ha entrado la abierta arriba Madre mía, Arroos ¿Arriba? Tocaísima, sí Arriba, desde abajo también Buah, buah Han entrado por Gárgola, tío Por todos lados, sí Buah, sí, sí, por todos lados Al día en mi, güey, donde se sube Buah, pasillo ya No, no lo he visto entrar No, no lo he visto entrar Creía que venía por derecha Bien, dos por ahí Donde he muerto yo hay dos, en bidones Y uno es termo, ahí, tío O sea, qué güey La cámara maestra Ahí sube Buena, Jimmy Muerta Yo miro la torreta, winchie Para cuando Está jodido esta Déjala ahí y yo la miro Cuando la tenga que usar Hay uno justo en la esquina de él Vale Sí, ha maravito también Se ha metido dos desde arriba Sí No sé qué coño están abriendo, la verdad Hostia, es el techo Me abren Ha entrado, ¿vale? Va a plantar, yo creo Ve Jimmy, ve, ve A la esquina Se ha salido Pasillo Buena Oh, tío, de vuelvan Vale, tío La Ivana en, la Ivana En bidones Yo solo Nada, nada Se quedó Muy difícil Me abren esa ventana y se va, tío Se me pasa este lío el cabrón Oh no, ya sabéis, chavales Esta gente Es muy apresiva Sí, sí Es que los de antes han jugado topasivo El pulso ¿Está droneando? No, ahora no Pero hay uno en trenes, eh En porcines seguro Ahora te voy a dronear Hay uno en trenes, sí, sí Hay un top Tenía cuidado al fondo Vale, sí, lo tengo aquí, eh De justo, está allí Sí Me está pillando a mí Bueno, no, 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 no Lo puedo pillar ¿Habé tocado? A ver si huye A punto ¿Habé tocado el dock? No, va, está también Otro árboles, tío Se está curando, eh Se está curando No, no, no Hay que curar Pulsar Sí, el pulso Se mueve mucho, eh Sabrá muy yo, eh Sonar a ver Tocado Tocado Vale, muerto uno Madre mía Madre mía Que no se quiere morir Vale, no me trae la bomba No me trae la bomba Baja Con el co- Se llama Baja No pueden hablar Cuando se lo vea que perdió Vamos a ver No, maestro. Vale, maestro. Vale, voy a derrotar por debajo yo. El pulso y mirándote de debajo, Miguel. No estaba ahí cotillando. Vale, ojo. Uy, si me tiras ya era cazar a mi, tío. Me cago en la puta. Ay, joder. ¿Qué? ¿No está? ¿No está? Hostias, tío. Estás subiendo las escaleras encima tuyo allí. Eh, Miguel. Ahí va, eh. Te quedaste. Dale. Al fondo te pierdas, no te pierdas. Ahí lo lleva. ¡No! ¡Uy! ¡Qué poco! Joder. Cuidado. Bueno, como antes no se han abierto de cuajo. Me han puesto los moots para evitar la abertura. Nada, que no me sale el respawn. Me cago en. Vale, vienen ya por... Están arruinando ya la ventana de baño. Dronean. ¿Eh? ¿Cómo que le ha muerto? ¿Eh? ¿Cómo que le ha muerto? ¿Y si sigue ahí, tío? ¿Cómo que le ha muerto? ¿Qué guapo? Sedax aquí. Sedax. No me ha visto droneando. Me descartan. Sedax aquí. Acuérdate. Sedax aquí. Estás. Estás malo. Tío, el Kuntzi ese. Kuntzi ese. Me mata solo ese. Marca. ¿Marca se dais? Por favor, me voy. En bidones. En la ventana de bidones, me lo he matado entrando por ventana. Vale. Hay una trampilla. Sí, a ver, lo trompe ya. Vale, saben que estoy aquí, me van a... Me van a reventar. No te he visto. ¡Coño, qué susto! ¡Joder! Lo sabía. Cuidado por detrás. No, tío, no puede ser. No, tío, no puede ser. Me he tocado a mí igual. Jolín, tío, qué asco de gente droneando. Si, si son droneros... Si, si, por favor. Lo tienes delante allí. Lo tienes a tu derecha, ¿eh? ¿Dónde, dónde? A tu derecha, pego. Hostia, puta. Vale. ¡Ah! ¡Joder, qué asco! Ahí, ahí. Que no salga el pulting. ¡Buf, ahí caí! Me va a joder la Ivana. Como quiere. No tenemos nada, ¿no? Pues nada. Muy bueno. Voy a estar todavía sin cubrir por la madre. Uy, que no me ha sonado eso. Intentando hacer respawn, tío. Un cepo. Mira, menos mal que he mirado. Me lo habría zampado, sí, hijo. Eh, la front está aquí arriba conmigo, ¿eh? En caderas amarillas. Mira, que lagueo. ¿Me va a echar de la partida o algo? Mira, como vuelve para el sitio otra vez, tío. ¿Quién hay por arriba? ¿Lo sabéis? Ahora. Pues el palabra frost nada más he visto. ¿Has roto a la frost? Sí. Los alambres. Estaba el de 100. ¿Han entrado? Este es de toda la bomba, ¿eh? Le droneo a esta parte. Tienes a uno aquí arriba. Puro menos afro. Tienes al enmovo aquí. Hay un ahí metido, tío. Hay un ahí metido. Muerto. Juego menos mal que me lo has visto. Se ha despeñado. Qué buena, tío. Vale, muerto a Therma, ¿eh? Buena. Puede que se dax. Está Thatcher ahí. Vale, amigo, ¿las has puesto los frost en las dos ventanas, no? En las dos ventanas y en bidones. Vale. Muerto, Thatcher. Que empiezan a ver un ir a madre. Qué guau. Que me pilla, que me pilla. Está buena, ¿eh? Vale, están aquí en ventana de baño, ¿eh? Bueno, ya vendrán. Eso es que no eres piqueis, tío, que vamos 4-4. No, 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 no. No hagáis tonterías. Vale, yo creo que ha sido 3. Frente para el niño. Ah, ah. Pues no pude echarme para atrás, tío. No, no, no. ¿Te has metido en barriles? ¿En barriles? ¿En barriles? Sí, está en barriles aquí. Sí, está en barriles aquí. Me he liado. Sí, sí. ¿El barriles es por aquí? Vale. Sí, está en barriles disparando y la Ivana. Cuidado, Jimmy. Vale, van a entrar aquí por... Sí. ¿Van a entrar ahí por aquí, no? Yo no he abierto las hatches. Ya, tío. Joder, te lo que han tirado en un momento. ¿Pesaos estos? Vale, el Leon creo que ha salido por la ventana de baño. Sí, viene una por el Sedax aquí. No, me mata, tío. Tiene el Sedax en ventana de baño. En plan, lo ha cogido ahí. Sigue habiendo cepo, ¿eh? No, la ventana de baño no existe. No, ha entrado, ha entrado, ha acontado, ¿eh? No, no metes baño, se ha metido baño. Vale, muerta. La Ivana estaba en ventana de hockey. Buenísimo. ¡Qué bueno! Conocer警. Continuaris. ¿Qué después? ¡Qué bueno! ¡Qué buena! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!